Buenas avantijas motorizadas de alto octanaje, continuamos nuestro tour, nuestra gira en este día de actividades, en el aniversario de sinvergüenzas, después de haber estado en nombre de Dios y haber rifado esa moto que vieron, nos dirigimos a unos lugares muy muy emblemáticos de estos lares, de estos rumbos y estamos hablando del Saltito, es un lugar mágico, en serio, que necesitan conocer y si no lo conocen, alto octanaje y un servidor lo presentan, chécate, lo siguen. Mis hermanos de alto octanaje, estoy impresionado, la verdad es indescriptible la manera en como tanta agua que se está moviendo, que viene fusionada con los olores de aquí, de la Sierra de Durango, con las partes roposas, con los árboles, con la vegetación, con este interesante, esta interesante fusión entre las coníferas, entre la tierra de basalto, entre la piedra caliza, es muy muy impresionante y ojalá estuvieran aquí, para poder escuchar exactamente como tal vez lo están escuchando a través de la grabación y como también se puede oler, bueno, todavía no han inventado eso, espero que pronto lo hagan, pero huele increíble la brisa que levanta el agua, es impresionante como se escucha, como se ve y ciertas cosas nos sorprenden, pero definitivamente la naturaleza y las bellezas naturales que nos ofrece, esas son indescriptibles, son parte del ambiente alto octanaje. Continuamos con la foto oficial, con el paseo y continuamos, ya vamos a regresarnos a la sede en un ratito más, tendremos ya la oportunidad de estar con la Lupita, con estar con los grupos, de hacer una serie de concursos, de mostrarte todo lo que tiene el motociclismo de esta parte de nuestra república y Durango, que nos abre los brazos y sinvergüenzas, que se encarga de que esto salga como debe de ser. Seguimos señores, en alto octanaje el vampiro, desde Saltito, próximas escenas, nos vamos al evento. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!